Increíble, un hombre dice que su mujer es una muñeca de trapo. Miremos el video. Que me ha entendido y me ha dado toda la confianza que las demás de todo el mundo. Algunos le dicen que está loco, otros lo apoyan, pero él afirma que ama a su familia. Un fuerte golpe hizo que tomara esta decisión. Más que todo tuvimos relación y vive en Roma y hoy en día terminamos porque ha estado con otro y lo quiere más al otro. Cristian tiene 27 años, su familia es diferente. Natalia tiene 26, Lady María está por cumplir 4 y Adolfo Daniel tiene 7 años. Duré solo y no encontraba a nadie en mi vida. Decidí inventar y fabricar mi familia para que estemos todos y me acompañen en esta adultez que estoy teniendo presente. Afirma que tuvo muchos problemas en sus relaciones amorosas y por eso ha decidido tener a Natalia. Para muchos una muñeca de trapo, para él el amor que lo acompañará en toda su vida. Algunas me hacían, me utilizaban para gastos, para sacar mi interésito. Mientras lo entrevistamos, decenas de curiosos se acercaron y asombrados opinaron. No, mal. Porque obviamente eso es un muñeco y es un ser humano. Lo que imaginamos fue que el señor pudo haber perdido a su familia de una manera trágica porque para quedar así en ese estado es lo que se piensa. Siento que es como un comportamiento muy raro. O sea, siento que la gente lo va a juzgar muchísimo. Cristian afirma que su esposa habla con él. Sus dos pequeños están en el colegio y viven felices como en un mundo de fantasía. Mi hermano querido, esto no es una broma. Él dice que esa es su mujer. Parece ser que el hombre tuvo un fracaso con alguna novia que tuvo y decidió hacerse una muñeca de trapo y decir que esa es su esposa, casarse con ella, tener hijos, pero también de trapo. Y ahora él dice que ese es su esposo y que vive enamorado de ella y hasta relaciones tiene con ella. Eso es fornicación. Hermano, y todo eso, hermanos queridos, sigue siendo cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia. Eso debería ser tratado de manera psicológica porque no es normal. Pero el mundo está viendo todo eso, lo está viendo normal. Hace 20, 30 años, 40 años atrás, ese hombre necesitaba un tratamiento psicológico, hablando humanamente. Espiritualmente hay que orar por él para que el Señor le quite esos pensamientos. Porque él tiene el hecho que haya fracasado con una mujer, no quiere decir que todas las mujeres sean así, de esa manera. Que Dios lo liberte, lo saque de ese pensamiento diabólico en que está metido. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, son cumplimiento, hermanos. Todo esto de la palabra del Señor. Dice que su esposa es una muñeca de trapo. Bendito sea Dios. Cosas peores seguiremos viendo mientras Cristo tarde en venir. Él no tarda, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga.